Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 29 de mayo de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3615, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, una tendencia claramente bajista principal, pero con una recuperación de la moneda europea, que sin embargo volvió a caer a primera hora del día de hoy hasta el soporte del día de ayer, en 1.3585, que es el primer objetivo en esa dirección, más abajo 1.3551, 1.3530 completa en el mapa para el día de hoy. Al alza 1.3645, 1.3675, 1.3705 son los primeros objetivos a considerar. Una ligera divergencia entre momento y la curva de precios puede anticipar una recuperación del euro, que es largamente esperada, además, está saliendo de zona de sobreventa el indicador de fuerza relativa que había llegado justamente a ese 30% de sobreventa, ahora comienza a brindar señales en dirección contraria y esto cástico ya confirmando una clara señal en esa dirección. Por eso el quiebre de 1.3630, evidentemente que es el primer objetivo siempre, por precio del euro, puede darle impulso a la moneda europea para lo que queda del día. Hay una corta línea de velocidad, en este caso, que está cerca ya de vulnerar el euro al alza, justamente en la zona de 1.3630. En cuanto a la libra esterlina, cotiza a 1.6722 ante el euro, un gráfico de 4 horas en tendencia bajista, pero también con una ligera recuperación de la moneda británica en las últimas horas. Tiene objetivos a la baja, siguiendo la tendencia principal en 1.6690, 1.6660 y 1.6630. 1.6630 al alza, 1.6750, 1.6780 y 1.681015. Los indicadores con señales alcistas confirmadas en esto cástico, que seguir saliendo de la zona de sobreventa, pero todavía sin dar señal al alza y momento que mantiene una velocidad bajista que todavía no ha cambiado. No aparece demasiado clara el panorama de la libra esterlina para las próximas horas. Sin embargo, el quiebre de 1.6750 podría acelerar una recuperación de la misma en la sesión americana. En cuanto al dólar yen, cotiza a 1.155 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, apoyado en algunos indicadores, en todos prácticamente, en momento que presenta una buena velocidad bajista. El indicador de fuerza relativa que busca la zona de sobreventa sin llegar a la misma y esto cástico con una señal que lentamente va entrando en zona de agotamiento. Por eso los soportes se ubican en 101.30, 101.10 y 100.80, 85, que es el mínimo del día 21 de mayo y además el mínimo de todo este mes. En dirección alcista, 101.85, 102.15, que fue el máximo de la semana hasta el momento, y 102.35. Para los seguidores de Fibonacci, una herramienta imprescindible, tenemos un 50% de retroceso del último movimiento alcista, del 100.82 a 102.12 y un 61.8% en la zona que marcamos como segundo soporte o como primer soporte en verdad, en 101.30. El dólar canadiense, en tanto, sin cambios importantes ante el dólar, el parque los une, tiene un precio de 1.08.59, una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas con un sesgo bajista. Puede haber una bandera de continuación de tendencia bajista principal y puede darle además a la moneda canadiense fuerza para las próximas horas. Esto, sobre todo, quedará confirmado al quiebre del primer soporte marcado en 1.08.35, al cual sigue 1.08.15 y 1.07.90 en dirección alcista, 1.08.85, 1.09.10 y 1.09.25. Los indicadores, por ahora, sin señales importantes, con excepción de estocástico, el que da un Golden Cross a la baja importante y que puede darle fuerza además a la moneda canadiense en las próximas horas. El dólar australiano fuerte ganó, o mejor dicho, ganancias fuertes del dólar australiano, así se dice, en las últimas horas en la sesión asiática de hoy con fundamentales que vinieron de Australia justamente y cotiza ahora 0.92.94 frente a la moneda norteamericana con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas con un doble suelo que marca cambio de tendencia que está además cumpliendo con un neckline en 0.92.75 y dos mínimos en 0.92.05, 70 puntos más, lo llevaría a la zona de 0.93.40 en las próximas horas, pero por lo menos en el muy corto plazo, 0.93.10, máximo del día hasta el momento, además máximo del día primero de mayo es el primer objetivo alcista considerable, le sigue 0.93.35, los soportes 0.92.75, 0.92.50 y 0.92.30, los indicadores con señales alcistas moderadas ya porque, bueno, ganó muchas posiciones el OSI, pero todavía mantienen una dirección en esa tendencia alcista que se está generando. El dólar franco suizo 0.89.67, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas que se ve un poco mejor ahí ampliado en el gráfico, pero con una recuperación ligera de la moneda albética en estas últimas horas, tiene una línea de velocidad este gráfico y el quiebre de la misma que puede darse de inmediato prácticamente, le va a dar fuerza a la moneda de Suiza con soportes en su caso en 0.89.35, 0.89.15, 0.88.95, al alza 0.89.90, 0.90.10 y 0.90.35, los indicadores con señales bajistas justamente apoyando un alza del franco en las próximas horas. El dólar peso mexicano sin cambios y con una base importante en la zona de 12.84.75 que es el primer soporte desde el precio actual de 12.86.68, con un siguiente soporte en 12.80 y un tercer soporte en 12.76.59, sin embargo aparecen más claras las resistencias de corto plazo en 12.89.60, 12.94 y 13 pesos por dólar, teniendo en cuenta que hay una fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios que está apoyando un alza del dólar ante la moneda mexicana en las próximas horas. Los pares cruzados, el Eurogen cotiza 138.27 con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas el precio tocó un nuevo mínimo de muchos días en 137.98, primer soporte para lo que queda del día le sigue 137.55 y 137.15, al alza 138.60, 138.95 y 139.35, con indicadores que ofrecen, por un lado una señal bajista en el momento que pierde algo de velocidad, me parece bastante más confiable la zona de sobreventa que acaba de tocar el indicador de fuerza relativa y que está anunciando una probable recuperación del Euro ante el Yen en las próximas horas. Finalmente, el par Libra Estadina-Yen cotiza 169.77 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en 169.50, 169.15, 168.80, al alza 170.15, 170.55 y 171 son los primeros objetivos a considerar. Sin embargo, aparece muy sobrevendido este par y esto está prácticamente anunciando que puede haber también una recuperación de la Libra Estadina ante el Yen, sobre todo del quiebre del primer objetivo planteado en 170.15, en cuyo caso va a acelerar fuerte la moneda británica buscando los siguientes objetivos marcados en los gráficos. Señores, como siempre, bueno, el tercer objetivo, 171.15, se nos había quedado un poco traspapelado. Señores, decía, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.